Busco un rincón lejano Donde contigo muy solo está Quiero olvidar mis penas Nacer de nuevo, decir adiós Con el cariño nuestro Formar un templo para rezar Con el candor de un sueño Viviré el uno para los dos Tendrás un altar Un altar divino de amor Un tombé de pino feliz Construiré un lugar junto a ti Con alma en la voz Te diré mi canto de amor Con tus besos santos Mi bien Me hablarás de Dios Lejos del mundo entero No habrá rencores ni habrá dolor Nuestra casita blanca Vidal de dicha siempre será Cuando la noche sueñe Bajo la luna de nuestro amor Todo el jardín del cielo Para nosotros florecerá Para nosotros florecerá Tendrás un altar Un altar divino de amor Un tombé de pino feliz Un tombé de pino feliz Construiré un lugar junto a ti Con alma en la voz Con alma en la voz Te diré mi canto de amor Con tus besos santos Mi bien Me hablarás de Dios Cuando pienso en todo lo nuestro En esos momentos En esos momentos Que no volverán Siento en mí La tristeza del mundo Y digo tu nombre Queriendo llorar Cuando miro las cosas Que un día Caminando juntos Las vimos los dos Todos Todo tiene un color Diferente Que la misma gente No parece igual A Dios le pido Que me lleve A tu lado Que vivir como yo vivo Preferible es no vivir Tú te has llevado De mí toda la alegría Ese sol de aquellos días En tus ojos se nubló Cuando miro Cuando miro las cosas Que un día Caminando juntos Las vimos los dos Todo tiene un color Diferente Que la misma gente No parece igual A Dios le pido Que me lleve a tu lado Que vivir como yo vivo Preferible es no vivir Tú te has llevado De mí toda la alegría Ese sol de aquellos días En tus ojos se nubló Tengo el corazón herido La suerte me ha tratado mal El amor El amor que yo he perdido A otro le tocó ganar Ya no me quiere Ni me querrá Si me ha querido Si me ha querido Si me ha querido ¿Qué importa ya? Así es el amor Se juega por perder Se juega por perder Se paga con dolor La dicha de querer Así es el amor, se juega por perder, se paga con dolor, la dicha de querer. Pienso que tal vez un día nos volvamos a encontrar y por cosas de la vida lleve yo las de ganar. Ya no te quiero, yo te diré, si te he querido, ya me olvidé. Así es el amor, se juega por perder, se paga con dolor, la dicha de querer. Así es el amor, se juega por perder, se paga con dolor, la dicha de querer. Baja la luna en la noche de mi espera y crece frío. Pero si vuelves tendré un sol en mis canciones y me haré canto solo por ti. Porque te quiero, porque eres mía, porque te extraño. Mi dulce amor, regresa a mí. Ay, si tú volvieras, te necesita mi canción. Ay, si tú volvieras. Cuando tú vuelvas yo me vestiré de soles, tendré un verano para tu piel. Nos fundiremos en la sangre de la luna y viviremos de nieve y miel. Porque te quiero, porque eres mía, porque te extraño. Mi dulce amor, regresa a mí. Ay, si tú volvieras. Hoy, estoy tan solo. Ay, si tú volvieras, te necesita mi canción. Ay, si tú volvieras. 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 Y me gusta esto. Ay, si tú volvieras. Ay, si tú volvieras. Ay, si tú volvieras. No es lo que fuimos diciendo sin decirnos, no es necesario no buscar la primavera solamente, ni todas esas cosas que tú bien sabes, amor. Esa nube espesa, flotando como un tronco sobre el río, nuestro granado en flor y mis amigos que traen su guitarra en la noche para salir desde mi corazón. Porque el amor es esto, lo único que solo no pude construir nunca, porque me acerca a todo con tu misma alegría. Por eso pienso cosas que sin ti callaría, porque no es el amor únicamente tu cintura de trigo. Fuimos hechos también para la vida, y eres tú para mí, como la tierra y el agua. Por eso estás en lo que vivo, en la resina ardiente del tabaco. En los hijos que llenan con sus voces, en la lenta transparencia del aire entre los álamos. Aquí, aquí mi amor te recupera, aquí mi amor te recupera y canta. ¡No! ¡Gracias! 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 Luego el aroma de tu piel se volvió otoño sin final. ¿Dónde irá mi barquito si tu amor ya no está? Cuando vuelva tal vez no esté detrás del ventanal. ¿Dónde irá mi barquito? ¿Qué puertos tocarán? Él se fue y yo quedé sin ti detrás del ventanal. Cuando vuelva tal vez no esté detrás del ventanal. Cuando vuelva tal vez no esté detrás del ventanal. Quiero recordar tu sonrisa. Quiero sentirme en tu alegría. Y así evocarte en las tardes de aquel parque tan niño. Con tu mano en la mía y en el alma un suspiro. Por tu amor quinceañera. Por eso en cada delantal blanco que pasa, en cada mano joven apretando dicha, en cada risa azulando el viento. Te veo, te veo y me veo feliz. Pienso en cada pájaro que le canta a la aurora, en cada rosa niña que despierta sonriendo. Te veo, te veo y me parezco a mi canto primero. Y por eso sobre todo tiemblo con tu temblor de lucero. Por eso este canto con sabor estudiante me dejó los jazmines de aquella primavera. Para este recuerdo, nuestro amor de estudiante está mi serenata. Y que seas feliz. Por darte serenatas, niña mía, hoy vengo cuando caiga la oración. Tratando, tratando de encontrar el alma mía, ya que enredada quedó de tu balcón. Te dejo un sueño en la reja, te dejo un sueño y me voy. ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! Te dejo un sueño en la reja, te dejo un sueño y me voy. ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! Te juro que algún día serás mía y haremos de este sueño realidad. Te dejo un sueño en la reja, te dejo un sueño y me voy. ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! Yo te di mi amor por un día y después sin querer te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. Más todo pasa, todo pasará, que nada queda, nada quedará. Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón. Volveré a querer algún día, pero sé que no voy a llorar. Si en mí ya no hay alegría, la esperanza me hace gritar. ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! ¡Ay, niña, qué triste el tiempo de andar penando por vos! Por Dios, no te pongas triste. Deja que me cure el tiempo de andar penando por vos! Deja que me cure el tiempo. Yo sé que ayer me quisiste y eras tan feliz estando conmigo. Deja que a solas me quede, la lancha se va, llévate mi adiós, pero nada más. Cuando con la flor, un camalotar, baje el Paraná. Sentirás, mi amor, rozando la piel del viejo Ceibal. Agüita del río, me verás pasar, pero mi dolor, por más que lo esperes, jamás lo sabrá. Tal vez, cuando vuelva mayo, vendrán otros sueños nuevos. Y así, la tarde me encuentre, en otro querer, a orillas del río. Deja que a solas me quede, la lancha se va, llévate mi adiós, pero nada más. Cuando con la flor, un camalotar, baje el Paraná. Sentirás, mi amor, rozando la piel del viejo Ceibal. Agüita del río, me verás pasar, pero mi dolor, por más que lo esperes, jamás lo sabrás. Pero mi dolor, por más que lo esperes, jamás lo sabrás.